Por años, nuestro mundo ha estado en paz. Pero algo va a pasar. Lo presiento. Fuerzas oscuras nos amenazan. ¡Retirada! Encuentren a esas bestias, sean lo que sean. Nuestro mundo agoniza. No tenemos nada que regresar. Si nuestro pueblo va a sobrevivir, tendremos que hacer nuestro hogar aquí. Pase lo que pase. Pase lo que pase. Si nosotros no nos unimos, nuestro mundo va a perecer. Esto podemos evitarlo. Hay alguien que puede ayudarnos. Para los orcos, la única vida es la guerra. No, con ayuda de los humanos. Podemos tenerla. ¿Por qué viniste? Para salvar a mi pueblo. ¿Es de confianza? Son bestias. Deberíamos destruirlos a todos. ¿Estás convencido? Protegeremos al reino. Tú y yo. Te unes a los humanos. Contra nuestra gente. Esto es suicida. No hay otra opción. Hay que atacar con todas las fuerzas. Lo que tengas planeado hacer, ¡hazlo ya! ¡Ahora! ¡Ahora! Gracias por ver el video.